¿Y qué estabas haciendo por el campo? Nada. No tienes por qué contestar. Ya hemos llamado a nuestro abogado. No está detenido. Es solo una pequeña conversación amistosa. ¿Cómo evitaste a los guardias? Paseaba. ¿Qué hay de ir? ¿Iden? ¿Dónde está? No, ¿está aquí? ¿Está con Cruz? No lo sé. ¿Dónde está Cruz? Eres un estúpido protegiéndole. ¿Te ha robado a tu mujer? A mí. Nunca ha sido mi mujer. Cain es nuestro huésped. Tiene todo el derecho a estar en el jardín. O incluso en la casa de huéspedes. Y tú y yo sabemos que Gina es capaz de entretenerse con cualquiera. ha dado usted en el clavo. No ha podido contigo. No nos ha podido a nadie. Eres un hombre fuerte. Me cuesta admitirlo, pero estaba equivocado contigo. No quiero ir. Pero cuanto más tarde, es más difícil será hacérselo creer a que... Al diablo, Conkey. Tengo la sensación cada vez que te dejo de que va a ser la última vez que te veo. Lo sé. Sé lo que quieres decir. Siento que si me atreviera a decirte todo lo que pienso en un solo momento, desaparecerías. Lo sé, amor mío, pero yo estoy aquí para decirte que es irremediable. Nunca te has dado cuenta de que desde que has vuelto, incluso desde Utah, no puedo trabajar por las mañanas. Salgo del cuarto de baño sin apenas haberme afeitado. No acierto a ponerme los zapatos. Estoy torpe. Le doy vueltas a la cabeza pensando que voy... que voy a decirle ahora a ella. Porque Dios sabe que todo puede cambiar en un minuto. Y puedo no volver a tener jamás otra oportunidad. Pero no. Tan pronto como salgo por la puerta o llego al trabajo, pienso en doce cosas más que no he dicho. No puedo controlarlo. Es demasiado intenso. Todo va a salir bien. Es como si el mundo se redujese a nosotros dos. Pero es un pensamiento reconfortante. Te quiero. Irene, déjame volver contigo. No quiero preocuparme de cómo vas a justificar el tiempo. No debes acompañarme. No quiero volverme loco preocupándome. Ya estás loco, así que eso es imposible. No puedo. Ay. 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 Gracias.